Se ha equivocado señora, estas letras no son violentas Violenta es la mentira de la tele que usted la pone contenta Venga pase de ese cuenta, no se venga que esta soga de mi cuello En su cuello también yo la he visto puesta, si me puse esta capucha Antes me quité las vendas, comprenda que aquí somos uno solo Acaso no se salva aquel que chupa de las bolas de los que manejan el oro Todo lo que traje del pasaje, lo más duro de este viaje Donde nace la clase de aquel que lucha ante el imperio de la gran bestia salvaje Con el traje de comando punticodo, rap, vida, rap, calle, rap, traje No le bajen el volumen al un dos, golpe de la voz, boca a la policía Divirse que así es como la hice, de pendejo siempre dije lo que quise Dicen, escriben y esto lo apuntan como crimen Opinan a destajo de cosas que ellos no viven Pero así la pala piden y quieren que no les tiren Miren como unos pocos del planeta se dividen Pero todas las matanzas del capitalismo nunca las impiden Ves que atacan a los actes plumones con zapatera Pero no miran los cabros que una pipa los tiene con las caras de calaveras La secuela de una máquina que impera Miras la antena que come de poblaciones enteras Quedan familias atadas sin escape la cadena Lo que pasa no interesa al mandamás de la moneda Pero ve cuantos felices mirando telenovelas De manera que el imperio duro pega Rap de calle, Sentinelspec 20-09 Desde el Chile de la clase obrera Cultura pura y cruda Esta es la táctica anti-Yuta Drogas, pistolas, dejan acá la mensacola Pero no la dejan más que la miseria que dispare el empresario a la clase trabajadora Dijos de puta lo saben, que no lo callan ya que nadie lo cuestiona Drogas, pistolas, dejan acá la mensacola Pero no la dejan más que la miseria que dispare el empresario a la clase trabajadora Dijos de puta lo saben, que no lo callan ya que nadie lo cuestiona ¡Excepciona! Aquí me ves yo saliendo pa' la esquina Mira la yuta, vigila, vi la vida del que aspira Pidan al que no gasto saliva y saco un pito en gina Y camina hacia la cantina, tiran ve al que nos domina Ni la más fina fila, quema dos, al que motiva Tranquila, pero nunca mano con la vaca mente Gila táctica, de ver estado, besa la madrina Está ahí claro que esta cosa avanza lejos de esa tan mula Palabra de la yuta, lax hay plan duro, clap más que lo ejecuta Suma con el intelecto, listo pa' el ataque Vengo, tengo yo la decisión de los que no se callan Técnic, vela, nunca falla, ve que soy feroz como el ampón Que está bajando en bitacur esas murallas Como lanza, avanzo yo como una plaga Mamá, seguro que sacas ante el que no calla nada Es tan difícil que deshagas La cultura que al sistema, puto, le dame esa cara Yo me paso por el pico, el que pa' que acto que escupo Longhi, boy, acá no hay truco, tu fanático del chuto Mato yo tu longhi, show, tan solo charap Dos minutos, puto, viniste de cangri Pero te fuiste de luto, ve que solo me dais pena Pena como la que da ese pobre to' que anda tachando Aquel graffiti de esta gente callejera Quieran o no quieran, son solo payasos Que de esto quedan afuera, perra no hay manera, pera Que el amor hace la ennotación, que se han jurado Estrellas, bueno, tu máximo anhelo Hacia el salir opasionado desde el fuck Dero de Eva, llena sus bolsillos con la moda loca Que tu cabeza envelena Black plan, rap, clap, track Más sin trampas, no hablan Sagan, ladran Sopran, sabran, que aquí trama La esquina no fina, siga rápida Black plan, rap, clap, track Más sin trampas, no hablan Sagan, ladran Sopran, sabran, que aquí trama La esquina no fina, siga rápida Que no dirigen malos vecinos que tomen conciencia, que los jóvenes combatientes, que salen a la calle 29 de marzo, que salen el 11, que salen todas las fechas, ahora y que salen descontento, nosotros delincuentes, nosotros terroristas, los terroristas son el Estado, el Estado que asesina y asesina y asesina, con el que cree, que lucha, porque cada uno, cada uno se da libre, que se da libre de la explotación, que se da libre de una educación de mercado, que nuestros niños no se procederán arriesgados, la banda base, la población, el recuerdo es que la dictadura, la banda base, no la metemos nosotros los pobladores, la metieron ellos, los mexicos, porque nosotros lo hubiéramos conciencia, yo vivo, en un lugar donde tricumilla al hombre pobre, gracias al verde uniforme, se esconde, hijo después de responder, entonces, la barrigada cierra en el paso, pero abre camino, cabros que entre bombas de humo, son más que amigos, he dicho de mil maneras, problemas de la periferia, hay niños que por dinero no pueden asistir a la escuela, familia entera, carga la pena, la pena, mientras que el rico acomoda su culo y el empleado le pone cadena, la población se carga de rabia, la vieja zapa reclama, porque cabros de su cuadra, pues protestaban, queremos ver a la red, y vimos, con llama, la gente proclama, por una justicia sana, y arma puh fuera de cana, es la venganza por jara y por los berjara, tan dulce y rai, como el canto de violeta barra, es cierto, es preso, resentimiento, por supuesto, no me quedo de brazos cruzados, libero mi sentimiento, rapoplacional, desde la capital, 2009, el nuevo despertar, abrir los ojos para luchar, sentir al espectro y más de casa, seis varas que así suena, suena, en mi interior se forma el resentimiento, y es el que expreso, con rabia los cuatro vientos, las bombas caseras demuestran descontento, el mío, el tuyo, el nuestro, es el que manifiesto, en mi interior se forma el resentimiento, y es el que expreso, con rabia los cuatro vientos, las bombas caseras demuestran descontento, el mío, el tuyo, el nuestro, es el que manifiesto, Chile entero fue el testigo de esas balas que aniquilaron un obrero, y quienes fueron tus señores, carabineros, pero el estado fue el que dijo, punto en fuego, traicionero, cero, mano con vos Paco, digan cuánto fue que en esto les han pagado, caro, no lo creo, lucan cada disparo, estamos claros, tu salario, salió con sangre del hombre, aquel que tú has acribillado, ¿cuál es tu lema? siempre fue el amor al amo, me dais pena, tu Paco de piel morena, cuando palos pegas al joven Mapuche que ante el Huinka, se revela, forestales son males que invaden manejando leyes que nos matan como animales, salen con la suya, pagan pa' que sea la coima, onda que se esconda el natural negocio, aquel que USA les compra, no te pongas o te matan, a tan sacan millones de lo nativo, escribo en map te lo describo, miro como la presidenta y el capital son tan amigos, por eso que en la periferia los pendejos manejan kilos, tiros van de esquina a esquina entre locos, que de pendejo eran vecinos, pido a ti no opino que tu sepas el motivo, antes que jales del puto gatillo, lo mas pueblo dividido, en mi interior se forma el resentimiento, y es el que expreso con rabia a los cuatro pientos, las bombas caseras demuestran descontento, el mío, el tuyo, el nuestro, es el que manifiesto, en mi interior se forma el resentimiento, y es el que expreso con rabia a los cuatro pientos, las bombas caseras demuestran descontento, el mío, el tuyo, el nuestro, es el que manifiesto. ¿Cuántos que matan al que nace y crece en la miseria? ¿Cuánto espera? ¿Desespera al que se queda? Hay que más flema, sentado en la acera, ves la gravedad severa, seria, dime, ¿qué más queda? Condenas, cadenas, penas, sangre, llanto, más sirena, suena de la escena en balacera, black, imagen, callejera y la vida no espera, el maricón, sistema, el que se neva, claro, llena entera, cuenta, money, joya, soba en mano y zumba la chequera, cual esquiera, ven y ve cuánto le cuesta el de la feria, sueña cruzo, calavera, plena esquina, fina, pandillera, blaje, lo que esconde bajo el manto, oscuro y sucio, la televisión chilena, estate atento, ya que esa basura ciega. Hijo de puta, sabes que yo sé tus planes, cuáles sales, manes, cuáles, sale y sueña con tu blanco plan, ves que poco pares, salen de canales males y dale, ve que autoridades fallan, pa' que estos se callen, nadie sepa, los que invaden, jalen, que a la mala escalen, disparen y maten, saquen, abusan de siete mares y yo vengo encarecido, corazón latino, estilo de vida, nacio, grandestino, giro, seis de tres, vinilo, te fino, mis tiros, sigo tranquilo, disparo en plomo en la cabeza del patrón maracofino, sin olvido, ataque espiritual con filo, aniquilo, destino, sin olvido, ataque del asesino, sigo denso, tengo cientos de motivos. Vengo de calle, ves que traje yo el ataque, pa' que esos sapos se callen, lejos de su moda, fraude, luz de vaca, si no alcanza, avanza lejos, acá no hay trance, lezo escapo y desata, barata vaca, maraca, lezo a candenza, mostaza, si es la mala ley es que esta manga desacata, hasta el toy que es amarillo, me que le chupa la pichula, al que le puso cinco putas lucas, sucia en el bolsillo, su brillo, es ser un sapo de aquello, buenos sabores tan bello, mira que lama ya lava la empresa, aunque basamos al dueño, creyó en cuentos de noble, pero bien sabes un plebeyo, ciego, pero en pleno bueno, quemo cada puto traicionero hechizo, discúlpame, soy sincero. Gracias por ver el video. Picao España que me dijo que su estilo aquí a mi lirica la folla, el gil es chizo no despaila que mi hijo esta en la boca de su novia, la camboya el cacarea con que mi estilo se polla paranoia, de una mente colisona, broma, oxy, con encoma, llora y de barte en el culo, Todo ese fau de los fifí, besa la corona española Moda que es tan maricona, que decora culo y te da en silicona Toma pa' tu longimente pokémona, que me joda tú tranquilo Que eso lo hace tu ponora, toda la semana horas de placeres Mientras tú con tu PC pasándote la mesa a tele Mira loco, sé de tantos que me alumbran que la llevan Pero vela, quedas loco cuando la fama no llega Ay, qué pena te da cuando la moda los lleva y les menea Las caderas que las entregaron como perra Pero chupan como los chupala tan barata quiena ¿Quién te dijo que erais malo? Si te paras solo cuando tu piño te apaña Tú no pares nada ya que solo no das cara mala Más que te piña y avala, tú te le se apaga Cuando sales pa' la calle ves tu clara este modelo Por eso es que tú chores a mi hijo, no la compra nadie Pero sigue, no te pares, dale con el puto show Go, fucking pa' tu nalga, tú decís que soy MC Pero pensáis como una loca puta calva Ya camina, mira vega, acá no hay mano con los papos Ni con sapos como en el mundo de lampas Y que levanta la zanja, me di con defila Sigan su película de cine Vine con Steel Street, ese que no le gusta gile Dile manso pico pa' ese pollo que se lo critica Chequete, la mano chiquen, váyanse a la puta Piren, caminen, desfilen, giren, pero piren Aunque sé que es una pena que la moda los domine Es que tan pelicula, ridicula, de puro black Y penadas, no avanzarás jamás si pasa puro chico Pelan y pelan, maracas putas como las pelas de Gingo Hechizo, nada saben de lo estricto Es que tan pelicula, ridicula, de puro black Y penadas, no avanzarás jamás si pasa puro chico Pelan y pelan, maracas putas como las pelas de Gingo Hechizo, nada saben de lo estricto Él solo trata de no ser, no ser tú Él solo trata de no ser, no ser tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.